Justo ahora Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora siento yo a mi corazón Que galopa el muy travieso Justo ahora el me hace recordar Que siempre vive en mi pecho Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar El amor es justo ahora Y al que le toca, le toca Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte Y no te puedo olvidar Justo ahora, una vieja rebelión Se ha vuelto toda esperanza Justo ahora me empezaba a acostumbrar A no entregar mi confianza Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora miro al cielo y estás vos Como una flor deshojada Justo ahora me entregó su corazón Así sin pedirme nada Justo ahora, justo ahora Yo me vengo a enamorar Justo ahora, justo ahora El amor es justo ahora Y al que le toca, le toca Y no hay que mirar atrás Justo ahora, justo ahora Que tengo ganas de amarte Y no te puedo olvidar ¡Gracias!